Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Buenas amigos y amigas de Orientes, estoy en Estación Cocorná de Puerto Triunfo donde hoy se han liberado tortugas como un homenaje a la naturaleza, al medio ambiente y estoy con Isabel Romero Jerez, ella es la persona que ha dedicado varios años a conservar, a proteger, a criar, a cuidar las tortugas en este ecosistema ¿Cuánto hace Isabel que está usted trabajando con tortugas y por qué? Bueno, un saludo muy especial para todos y todas, me siento muy contenta y agradecida de saber que están acá apoyando nuestro medio natural, nuestro programa Desde el año 2010 se inicia con este proyecto de conservación y protección de la tortuga de río Teniendo en cuenta que es una especie endémica de Colombia que se encuentra a un paso de estar distinta del planeta Motivo por el cual cada día nos debemos de concientizar de la conservación de la misma Entonces, a raíz de esto, desde el año 2010 iniciamos el proceso de conservación de tortuga A la fecha tenemos 5200 en su medio natural Hoy liberamos 150 ejemplares que están enriqueciendo nuestro río Claro Cocorná Sur ¿Por qué le dio a usted y a su comunidad por preservar las tortugas si antes ustedes las cazaban? Esa es una de las razones porque anteriormente éramos muy depredadores Nos consumíamos las tortuguitas, no solo a ellas sino también a sus huevitos Situación que nos llevó a que hoy en día las tortuguitas estén a un paso de estar distinta del planeta Motivados por la preocupación de que ya antes habían tantas y que ya no tenemos Nos dimos a la tarea de investigar, de indagar sobre la especie Y cuál sería la sorpresa de que es una tortuguita colombianita Que está a un paso de estar distinta del planeta Entonces, eso fue lo que nos motivó a cuidarla, a conservarla A generar cultura ambiental en nuestro territorio Y hoy por hoy somos pioneros en la conservación y protección de los recursos naturales Especialmente las tortuguitas en el Magdalena Medio Antioqueño ¿Y qué beneficios Chava le ha traído a usted, a su comunidad, a su familia A la gente que hace parte de la asociación Conservar, Proteger, Cuidar, Crear estas tortugas? Feliz, porque es una respuesta que doy con mucho orgullo Porque hoy por hoy nos tiene las tortuguitas que hemos liberado Y el proceso que hemos llevado con ellas nos ha permitido aprender de ellas Aprender a cuidarlas y a generar cultura Hoy podemos decir que gran parte de la comunidad de nuestro corregimiento Están concientizados de la protección de las tortugas Hemos cambiado cultura, es la ganancia que tenemos 5.200 tortugas, 5.350 tortuguitas en su medio natural Producto de este hermoso proceso Hemos ganado respeto, credibilidad Hemos generado conciencia ambiental en torno a un tema tan importante Como es la protección de especies endémicas Y hemos tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional Y yo sé que a través de este proceso Y de este repoblamiento Conservadores de Vida, muchas entidades Se van a aunar A nuestro proceso Y nos van a venir a ayudar Porque necesitamos la ayuda de todo Colombia y de todos los que nos quieran Y puedan venir a dar su granito de arena Porque hoy por hoy salió una norma Que no permite que las corporaciones nos apoyen Entonces ese decreto 092 de 2016 Nos tiene fuera de piso Para contratar con el Estado Entonces estamos pidiendo Que el Estado Nacional Derogue ese decreto Que nos permita trabajar con las corporaciones Que nos permitan generar cultura A través de estos procesos Entonces necesitamos seguir trabajando Y para eso necesitamos el apoyo De las corporaciones y de las entidades Y necesitamos que el Estado Que quiten ese decreto Que lo deroguen Y que podamos Nosotros podamos tener Seguir teniendo ese apoyo Que tanto necesitamos Para continuar con estos procesos No solo son las Las tortugas Chava Yo venía por el río Y vi Mono Abullador ¿Ustedes también trabajan con el Mono Abullador? Tenemos Tenemos una Una bendición Porque tenemos Estamos en un territorio Rodeado de mucha fauna En su momento Para los años 90 91 Nuestro El corredor biológico De este río Era totalmente desprotegido Las márgenes eran Todas eran potreros Con ese plan verde Con Cornare Con Corantioquia Hemos iniciado Los proyectos de reforestación Y al haber reforestación Mucha fauna En estos espacios Entonces tenemos Tortuguitas Tenemos Caimán El Caimán Aguja Tenemos Babillas Tenemos Muchas iguanas Y ahora Familias De monos Abulladores En este caso Tenemos Los alohuatas Enículos Que son unas Especies de primates Que también Venían Estaba totalmente Despoblado Todo este corredor Y ya tenemos Mucho que mostrarle A nuestros turistas En el tema De biodiversidad ¿Qué empresas Privadas O públicas Les han ayudado A usted A lo largo De los años A ustedes En la conservación Del medio ambiente Muy contenta Porque en su momento Ecopetrol Nos dio un apoyo Muy grande Cornare Corantioquia El municipio Cuando estuvo El señor alcalde Santiago López Nos ayudó también En el tema De conservación De tortugas Pidiéndole mucho A las entidades A las comunidades A las empresas Que por favor Nos ayuden Que nos fortalezcan Este proceso Que es de todos Isabel Cornare Particularmente En esta zona Ha sido Una esperanza Para muchas comunidades ¿Es igual Para ustedes Aquí en Estación Cocornare? Sí Cornare Es la corporación Que aún Cuando nuestro territorio No llegaba Ni siquiera Ninguna entidad Cornare Así fuera A peso A lomo de mula Llegaba Y daba la cara Y daba Y hacía acto De presencia Y ha hecho acto De presencia En nuestro territorio Cornare Es una corporación De gran ayuda Para todas las comunidades Y para el proceso ambiental Porque es obviamente Su función Pero tiene muy buena voluntad Esta entidad Y sus funcionarios En fortalecer El tema ambiental En nuestra zona Y han sido los pioneros Desde hace muchos años Con los temas De repoblamiento De especies hípticas Reforestación Conservación De microcuencas Estamos trabajando Mucho La conservación De los monitoreos De recursos hídricos Monitoreo De aire Estamos trabajando Mucho Los temas De control De erosión Entonces Cornare Ha sido una pionera En esta zona Permítame Chava Yo me voy Al primer corte De comerciales Y cuando regresemos Vamos a hablar Un poco De su vida Que la conozco Muy bien Yo he estado aquí En este territorio Por muchos años En diferentes ocasiones Ya regresamos Isabel Romero Jerez Es una campesina Líder social Comunitaria Que cuando empezó A trabajar En temas Medioambientales Empezó al mismo tiempo A terminar su primaria Su bachillerato Luego se hizo Técnica ambiental Ha sido parte De la junta directiva De la corporación Autónoma Regional De los ríos De las cuencas De los ríos Negros Inare Cornare Y es Un modelo De vida En Colombia Cuéntele A nuestros Y nuestras Televidentes Quien es Isabel Romero Jerez Bueno Isabel Romero Jerez Es una Es una mujer Llena de amor De compromiso De dedicación Hacia la conservación De los recursos Naturales Soy madre De cuatro Hermosos Hijos Tres hombres Y una mujer Tengo Seis nietos Ya Y vivo enamorada De la vida Vivo enamorada De mi río Enamorada De las tortugas Enamorada De la conservación De todos Y cada una De las personas Que nos rodean Decirles que Como decía Osquitar Me conocí Me uní Con gente maravillosa Que me enseñaron Que cada día Les he sacado Hasta Canas A Osquitar Cuidando Cuidando De fortalecer Mucho Ese que hacer De nosotras Como mujeres Que nosotros Muchas veces Tenemos No tenemos Conocimiento Que realmente Somos un motor Fundamental En nuestros hogares Que cuando uno Se dedica A hacer las cosas Bien El señor A uno Lo bendice De la edad De 53 años Me gradué Como tecnóloga En manejo De gestión ambiental Bueno Me crié en un hogar Sin mamá Y nosotras Y obviamente El hogar es fundamental Porque esa madre Es el polo El polo a tierra Para fortalecer La familia Y entonces Me crié sin mi mamacita Y entonces Mi papá se iba a trabajar Y yo muy Muy Pues Muy distante De tener Como quien me quisiera Y quien me ayudara Entonces Con el primer novio Que encontré Me casé Me fui de la casa Ni me casé Sino que me fui con él Y al año Muchachito Y más muchachitos Y tengan niñitos Y como les parece Que ya siendo adulta Me picó el bichito De estudiar Me junté Con gente maravillosa Y ya con ellos Me dijeron Que tenía un Que tenía un Yo tenía un potencial Muy grande Entonces empecé A estudiar Y terminé Mi primaria Aquí en la estación Cocorná El bachillerato Lo terminé Allí en Puerto Perales En un convenio Interadministrativo Hice una técnica forestal Y ahora soy tecnóloga En manejo de gestión ambiental Y facilitadora de educación Con todo esto Quiero decirles Que capacitarse uno Es decirle sí A la vida Ser uno sensible A ese llamado De conservación Es decirle amo A lo que quiero Es decir Que uno no pierde El horizonte Sino que antes Lo fortalece Cuando uno tiene Acciones benéficas Con los recursos naturales Con nosotros mismos Nosotros tenemos Mucho que dar Y a través De ese Don maravilloso De ser madres Tenemos mucho Pero es mucho Que ofrecer Y hoy Me siento muy contenta De que De que seamos Parte De un proceso Tan bonito Como es el de Conservación Y que Tengamos La posibilidad De generar Mucha cultura A través De estos espacios Que nos brinda La vida En el consejo Directivo De Cornare De haber sido Presidenta De una ONG Ambientalista Que es pionera En el Magdalena Medio Y en el Oriente Antioqueño De ser Promotora De procesos Tan bonitos Como son los Repoblamientos O sea que Todo esto Lo enriquece A uno Cuando uno Ve que Verdaderamente Hacer algo Por los Recursos Naturales Eso es El regalo Más lindo De la vida Chava Proteger El medio ambiente Paga Le ha generado Turismo Le ha generado Interés A la comunidad Nacional Ha generado Proyectos Que permitan El mejor Estar De su comunidad Si Cuidar los Recursos Naturales Es el mejor Camino Que podemos Tener Porque cuidar Los recursos Naturales Para mi Me ha permitido Ser Buena gente Porque yo era Muy apática A la conservación Yo era mala gente Que pecadito Pero yo era mala gente Porque cuando uno Le pega a un perro Despiadamente Sin saber Que el también Le duele Eso Es uno Ser mala gente Yo hoy en día Amo los animales Conservo Y eso me ha permitido Crecer Ser feliz Que riqueza Más grande Ser uno feliz Porque cuando uno Es feliz Uno 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 se siente Aliviadito Cuando uno Tiene rencores Todas las cosas Eso lo enferma Uno Entonces yo me siento Muy contenta Paga Vale la pena Cuidar los recursos Naturales Es hermoso Saber que sale Uno al río Y hoy por hoy Ve uno tortuguitas Nuevamente en su Medio natural Saber que hay unos Espacios maravillosos Que uno ha hecho Se ha colocado Ese granito de arena Para que haya Un corredor biológico Donde están En los monos Aulladores Y que uno Hizo parte De ese proceso De la formulación De ese proyecto O sea Son cosas tan bonitas Que realmente Lo enriquecen a uno Y enriquecen a todo Un territorio Como lo que hoy Tenemos aquí Chava Desde cuando yo vine La primera vez Que no venía En los medios De comunicación A hoy Que uno ve Cámaras Y de todos Los logos Y nacionales Internacionales ¿Qué ha ganado Su territorio Y qué ha ganado usted? Mucha credibilidad Nuestro territorio Es conocido Porque cuidamos Y protegemos Los recursos naturales Nuestro territorio Ha generado respeto Hablar que En Estación Cocornaya Lleguen medios Internacionales Osquitar Y que usted haya Empezado Con nosotros Y que aún En estas instancias Todavía aún Nunca nos has Abandonado Y que siempre Estás presente Eso Orgullece a uno También Y decirte Que Cada día Lo compromete A uno más Esto Lo lleva a uno A que cada día Gane uno Más 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 Confianza En la gente Que uno Se comprometa También Y que uno No sea serio Y coloco Muy Muy Mantengo Muy presente Las presentaciones Y los puentes Las presentaciones Que hacen Que hacen En puentes Para mí Un puente Es Es respeto Es Es Economía Mejor dicho Yo quiero ser puente Para que todos Y todas Gocemos De un planeta Más habitable Me voy a ir al segundo Corte de comerciales Y cuando regresemos Vamos a concluir Con Isabel Con Isabel Tienen Tienen Una especie Como el Mico Aullador Que lo cuidan Todos sus Habitantes Isabel Que necesita Esta comunidad Para seguir Preservando El medio ambiente Bueno Decirle que Es muy Oportuno Que este Oriente Aquí En nuestra Comunidad Y decirles Que a través De este Medio Sea Una de La oportunidad Para decirle Que necesitamos Que tenemos Muchas necesidades Seguir Fortaleciendo La educación Ambiental En nuestro Territorio Para eso Se necesitan Recursos Para fortalecer Para hacer Talleres Seguir haciendo Talleres De educación Seguir haciendo Seguir haciendo Conservación De tortuga A través Del seguimiento Hacer monitoreo Seguir haciendo El monitoreo De las tortugas Necesitamos Mejorar La parte Locativa Del centro De conservación Necesitamos Mantener Un operario Calificado Para que Haga el cuidado Pertinente En este espacio Porque las tortuguitas Necesitan De quien las cuide Mientras que Emprenden Su vida natural Entonces allá Necesitamos Quien nos Apoya En el centro De igual manera Necesitamos Proyector Videobin Necesitamos Sillas Necesitamos Más que todo Seguir haciendo Estudio Porque la ciencia Cada día Nos muestra Resultados Y uno de ellos Es saber Que a más Temperatura Salen Tortugas Hembras Si a menos Salen Machos Entonces tenemos Que seguir Haciendo Fortalecimiento A la investigación De este reptil Que se encuentra Hoy por hoy Amenazado Pero que con Buen apoyo Vamos a seguir Adelante Con el proyecto Necesitamos Mucho apoyo Para seguir Trabajando Y sobre todo Que el Estado Nacional A través De sus decretos En el Senado A quien tenga Pertinente Derogar Esa norma Que nos metieron Ahí Que nos están Comparando Con grandes Multinacionales Con Orebreis Con otras Entidades Que se han hecho Malos manejos Y entonces También comparan A una asociación A una junta De acción Comunal Que verdaderamente Nos dan un peso Y nosotros Como comunidad Lo duplicamos Entonces queremos Que esto Que esta petición Sea escuchada A nivel nacional Y que sigamos Trabajando Todos unidos En pro de la conservación Y protección De los recursos Naturales Que decirle A esa gente Que hoy Talan el bosque Matan los animales Los cazan Para venderlos En las calles En las carreteras Que decirle A esa gente Isabel Bueno Yo le quiero decir A estas personas Que vienen Y ven un bosque Y dicen que solamente Ven leña Para cortar En este bosque Hay biodiversidad Hay casita Para muchas aves Hay alimento Hay vida Hay liberación De oxígeno Hay tantos valores Que nosotros Hay suelo Enriquecidos A través de ese Abono orgánico Que los árboles Nos producen Hay tanta riqueza En esta zona Que debemos de decir No a la tala De árboles Y los árboles Hacen parte De una cadena alimenticia De muchas aves Mire que Tumbar un árbol Es decirle No a la Conservación Del recurso Hídrico Es decirle No a la protección Del suelo Es decirle No al hábitat De las aves Es decirle No a la conservación Del oxígeno O sea Tantos beneficios Entonces Hagamos un alto En el camino Amigos Que vienen aquí A explotar Nuestros bosques En pro de Dejarnos Realmente Desprotegidos De estos recursos Tan valiosos Y a las personas Que comercializan fauna Que mantienen Vendiendo Comercializando Decirles No hagamos eso Porque Nosotros No somos Los dueños Del amor De la fauna Somos Seríamos Nos convertiríamos En los autores Del presidio Y la desgracia De ellos Nuestra casita No es la casita De ellos Es Isabel Romero Jerez Feliz Yo soy muy feliz Soy muy feliz Porque amo Lo que hago Porque Me siento Contenta Porque A través de mi De mi buen comportamiento Hago feliz A otras personas Y cuando uno Le hace bien A otra persona Uno se siente Muy feliz Amigos y amigas De Oriente Llevo unos 15 años Recorriendo Estos territorios Del Magdalena Media El Oriente Antioqueño De vereda En vereda De montaña En montaña Alguna vez Llegué aquí Y conocí A una mujer Enamorada Del río Enamorada De los recursos Naturales Que consagró Su vida Para proteger Los recursos Naturales Que hoy Cuida A las Tortugas Que son Endémicas De este territorio Que las cría Para volverlas Devolverlas Al río Para devolverlas A la naturaleza Hoy Chava Es un ejemplo Que el país Debe seguir Un país Que aspira A la paz Es un país Que tiene que cuidar Sus recursos Naturales Hasta el próximo Programa Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.